¡Oh, agente P! ¿Hace cuánto que estás ahí? Será mejor que empiece. Recibimos un mensaje extraño del Dr. Duffensmiths esta mañana, diciendo que ya no tratará de dominar el área limítrofe, y usó un método poco común para enviar este mensaje. ¿Carl? Escribió una carta a mano, señor. La puso en un sobre y la envió por correo con estampilla y todo. ¿Quién hace eso? ¿Y tiene aroma? Noches de Milbank, uno de los mejores perfumes que llegó de Dakota del Sur. Cuando un científico malvado usa cartas perfumadas, una fechoría no está muy lejos. ¡Retírate, agente P! ¡Corr! Déjame oler esa carta otra vez, ¿sí? ¡Túfis, mis malvados y asociados! Perri el Ornitorrinco, ¿no recibiste mi carta? Ah, claro que no. Te la voy a leer. Querido Perri el Ornitorrinco, sé que el mayor monograma ignorará mi carta y te enviará a detenerme. Por eso estás atrapado. Con afecto, tu enemigo, Heinz. Pensándolo bien, no habría tenido sentido hasta ahora. Me alegro que no la hubieras recibido antes. Solo te habría confundido y estaría atrapado tratando de explicártelo. Y hablando de eso, caíste en un trozo de la superficie más pegajosa que hayas conocido. Es un trozo del piso del cine de Tandil. Lo descubrí cuando fui a ver la cinta de esos chicos vampiros. ¡La amé! Y ahora... ¡Apira! ¡El Gibbelstompinator! Mira Perri el Ornitorrinco, creo que quise llegar muy lejos al querer dominar una ciudad moderna. Tengo que conquistar un lugar pequeño donde la gente sea supersticiosa y por eso voy a convertir el área limítrofe en una copia razonable de Kimmelstomp. Las casas, la ropa, una mente mucho más fácil de dominar. Ve esta muestra. Mira, mi cuarto de baño moderno y hermoso se convertirá en... ¡Una latrina de Kimmelstomp! ¡Ah, qué recuerdos! ¡Bien! ¿Cuál será la primera parte de la área limítrofe en parecerse a Kimmelstomp? ¡Ah, sí! ¡Toma, es! ¡Ay, en la frente no! ¡En la frente no! ¡Ay! ¡Ajá! ¿En dónde? ¿Qué? No sé si lo sepas o no, pero fui campeón de boxeo en la escuela de Kimmelstomp y tengo un par de golpes que... ¡Oh! ¡Jabú! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Sí, papá me dejó conducirlo siempre que no le hiciera ni un rayón. ¡Ay, papá va a matarme! ¿Por qué? No está rayado. ¡Oh, no! ¡Aldeanos! ¿Y tu caja musical de los Tiny Cowboys? Carrera de caridad de 4 kilómetros hoy. ¡Ay, no! ¡Más aldeanos! ¡De buena casa! ¡De buena casa! ¡De buena casa! ¡No tienes oportunidad con eso pegado a tus pies! ¡Ay, mi rodillo otra vez! ¡Ya me arras! ¡Ay, Roy! ¡No, no, 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 no! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tengo que ir al baño! ¡No me tardo! ¡No hagas nada hasta que regreses, ¿sí? ¡No toques nada! ¡No me tard... ¿Qué fue eso? ¡Oh, ahora sí se rayó! ¡Te odio, perre lorito rinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olvídalo!